Buen día, mi nombre es el doctor Juan Carlos de la Fuente Mancea del Hospital Clínico de Barcelona para presentar nuestro trabajo titulado Respuesto Moral y Celular de la Vacuna de mRNA contra SARS-CoV-2 en pacientes con trasplante cardíaco. Desde el inicio de la pandemia final de 2019, se han reportado un total de 212 millones de casos, 4 millones y medio de defunciones a nivel global y la aplicación de casi 4.900 millones de dosis de cualquiera de las vacunas contra este patógeno. A nivel local, en Cataluña se han reportado 15.000 defunciones que corresponden a una letalidad de 1,7, mismo porcentaje que se observa en el resto de España. En cuanto al paciente contra asplante cardíaco, a comparación con el paciente inmunocompetente, suele desarrollarse enfermedad grave más frecuentemente, reportadas en el 48% de las infecciones, con una mortalidad en los hospitalizados de hasta el 25%, número muy por encima del que se observa en la población general. Nuestro estudio fue un estudio prospectivo que incluyó a 46 pacientes con trasplante cardíaco vacunados con la vacuna de mRNA-1273 de Moderna. Se midieron la respuesta humoral mediante la determinación de anticuerpos totales IgM e IgG contra la proteína Spikes de COVID-19 a 30 días de la aplicación de cada una de las dosis. Y la respuesta limpocitaria fue evaluada mediante un ensayo de interferón gamma ELIS-POT a 59 días de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Los resultados de nuestro ensayo arrojaron los siguientes datos. De nuestra corte de 46 pacientes, 13 eran mujeres, con una edad media de 58 años, una mediana de trasplante de 78 meses, una triple terapia inmunosupresora, pues lo más frecuentemente, compuesta de estos tres medicamentos, sacrolimus, mofetilmico, fanolato y prednisona. Del lado derecho podemos ver en la gráfica de barras los siguientes datos. Después de la administración de la primera dosis de la vacuna, solamente el 11% de nuestra corte remostró positividad humoral. Este número incrementó al 57% después de los 30 días de la aplicación de la segunda dosis. En cuanto a la respuesta celular, el 70% de nuestra corte demostró una positividad a 59 días de la aplicación de la segunda vacuna. En conjunto, la respuesta de cualquiera de los dos tipos, ya sea celular o humoral, incrementó al 87%, con solamente seis pacientes de nuestra corte que no tuvieron ningún tipo de respuesta ni celular ni humoral. Los factores que determinamos que se asociaban a la falta de respuesta inmunológica fueron la edad y la hipogamaglobulinemia. El tipo de inmunosupresión que llevaban nuestros pacientes no influyó en la respuesta a la vacuna. Suponemos que esto se debe a que la gran mayoría de los pacientes portaban un esquema inmunosupresor similar y potente, con una triple terapia inmunosupresora. Y en cuanto al rubro de seguridad, no se demostró ningún efecto adverso grave relacionado a la aplicación de la vacuna en nuestra población. Los hallazgos reportados son similares a los que existen en el resto de la literatura, donde se ha demostrado que existe una positividad de alrededor del 50% para inmunidad humoral después de la aplicación de dos dosis de vacunas de mRNA. A pesar de esto, en ensayos clínicos recientes se ha demostrado que la vacunación en pacientes trasplantados en comparación con pacientes no trasplantados, esto en receptores de trastante de órganos sólidos, incluyendo riñón e hígado, reduce los cuadros sintomáticos de COVID-19 hasta en un 80% en comparación con la población trasplantada no vacunada. Lo cual nos habla que a pesar de ser una pobre respuesta en comparación a la que se observa en la población inmunocompetente, continúa siendo una estrategia valiosa para disminuir los casos de infecciones sintomáticas en este grupo de trasplantados. Como conclusiones, los pacientes con trasplante cardíaco son un grupo de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones graves de COVID-19 y de muerte. Hasta el 87% de nuestra población desarrolló algún tipo de respuesta inmunitaria después de dos dosis de la vacuna de mRNA de Moderna. La deuda avanzada y la hipogalama de globulinemia se asociaron a la falta de respuesta inmunológica, mientras que el tipo de inmunosupresión no tuvo influencia sobre la respuesta. El primer estudio, hasta que, donde sabemos nosotros, este es el primer estudio reportado que habla sobre la respuesta celular a la vacuna en pacientes con trasplante cardíaco. Quedará por verse si, como se ha planteado ahora a través de las autoridades sanitarias en Estados Unidos, Francia e Israel, existe la posibilidad o el beneficio de aplicar una tercera dosis de refuerzo en este grupo de pacientes con datos preliminares en pacientes con trasplante renal que demuestran un incremento en la seropositividad, pero que se mantiene por debajo del 70% en este grupo de pacientes. Lo cual nos habla que, a pesar del tratamiento con vacunas, son un grupo de pacientes que por el tratamiento inmunosupresor y con morbilidades suelen tener una pobra respuesta. Muchas gracias. Bon dia. El meu nom és Helena Arresta Saurí. Sóc president de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i, a continuació, us presento el nostre estudi titulat Valor pronòstic de l'NT-Po-NP-I-CT2 en pacients amb diagnòstic de miocardiopatia hipertròfica. Els biomarcadors són substàncies bioquímiques que trobem de manera accessible i que són útils en diferents àmbits, entre ells en les patologies cardiovasculars, ja que ens són útils tant per al seu diagnòstic com per al seu pronòstic, de manera que el seu ús cada vegada és més freqüent. El valor pronòstic de la porció N-terminal del proper tímat triurètic cerebral, que a partir d'ara anomenarem N-T-Po-NP, i el receptor soluble de l'interleucina 1, que anomenarem ST2, en pacients amb insuficiència cardíaca, està ben establert. No obstant, l'evidència existent en pacients efectes d'una miocardiopatia hipertròfica ha estat poc estudiada. L'objectiu del nostre estudi és avaluar la utilitat de l'ST2 i de l'NT-Po-NP per la estratificació del risc de mort o ingrés per insuficiència cardíaca en pacients amb miocardiopatia hipertròfica durant un seguiment a llarg termini. Per fer això, hem ideat un acord prospectiva i consecutiva que s'ha dut a terme entre abril del 2010 i novembre del 2020 en una consulta monogràfica de miocardiopaties d'un hospital terciany. A la primera visita, tots aquells pacients inclòsos se'ls realitzava una avaluació clínica i un ecocardiograma inicial. A més a més, disposem dels nivells i dels valors d'NT-Po-NP i de ST2 a la inclusió. Amb tot això, la variable principal d'avaluació del nostre estudi és un combinat de mortalitat global i d'ingrés per insuficiència cardíaca. En total es van reclutar 115 pacients amb una mediana d'edat de 60 anys i amb un 71,3% d'homes. Aquí recalco també el percentatge de pacients afectes d'una miocardiopatia hipertròfica obstructiva que era d'un 24,4%. A la inclusió, els valors d'CT2 i d'NT-Po-NP eren els que els dono a continuació. A tots els pacients, de tot el global de la mostra dels nostres pacients, en un 45% aproximadament se'ls va realitzar un estudi genètic i d'aquests, un 46% se'n va obtenir una variant patogènica. Després d'una mitjana d'asseguiment de 2,4 anys, 20 pacients, és el 17,4% de la mostra, va presentar la variable principal d'avaluació. Aquests pacients tenien en l'inici a la inclusió uns valors d'CT2 i d'NT-Po-NP més elevats que aquests pacients que no van presentar la variable principal d'avaluació amb una diferència que era estorísticament significativa. Tant l'SCT2 com l'NT-Po-NP, després d'una transformació logarítmica, es van associar amb la variable principal d'avaluació de manera significativa a l'anàlisi multivariant i també després de ser ajustat per un model clínic el qual incluïa edat, sexe, classe funcional i fracció d'execció del ventricle esquerre. A més a més d'ajustar-lo per aquest model clínic, es va ajustar també pel fenotip obstructiu i per l'escorc de risc de mort subtal de la Societat Europea de Cardiologia, observant també una associació estadísticament significativa amb la variable principal d'avaluació. Afegir els dos biomarcadors mencionats a un model clínic va incrementar l'estadístic Seda-Hagel de 0,7 a 0,75 assent la diferència estadísticament significativa. Per tant, podem concloure que l'NT-Po-NP i l'SCT2 són biomarcadors potencialment útils per a la predicció de mort i ingressos relacionats amb la insuficiència cardíaca en pacients afectes d'una miocardiopatia hipertròfica. No obstant, seran necessàries futures investigacions que confirmin aquesta associació. Moltes gràcies.